Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Titulares Deportivos, toda la actualidad del mejor fútbol y las noticias más importantes del deporte. Comenzamos con la eliminación de la selección peruana de Qatar 2022. La selección inca enfrentaba a Australia por uno de los últimos cupos al mundial en el repechaje, en un partido muy cerrado donde las mejores oportunidades las tuvieron los australianos, mientras que los de Gareca no hicieron ni un solo remate al arco en los 90 minutos iniciales. En la prórroga mantuvieron el 0x0 y todo se resolvería desde el punto penal. Inició cobrando Australia y a Tajo Gallese se ilusionaba toda Perú, pero Advíncula amargaría la celebración y Valera destrozaba el sueño mundialista. Australia estará en el grupo D con Francia, Dinamarca y Túnez. Atención culés, Gerard Piqué, defensa del FC Barcelona, podría salir este verano, ya que no contará para su entrenador Xavi Hernández esta temporada, debido a su bajo rendimiento e intereses comerciales fuera del campo. Veremos qué pasa. Si quieres opinar y comentar con nosotros, síguenos. Arroba Futbol Total es todo por ahora. Hasta la próxima.